Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver como se pone el piso de madera pero realmente no te quiero decir como se pone porque realmente hace varios años una vez se me ocurrió buscar en el youtube como instalar piso de madera y la realidad es que hay varios tipos como te digo varios tipos solo con que sepas la clave para hacerlo ya vas a poder hacerlo no importa de cual clase que sea porque la que me toco instalarla otra vez era una bien feo que no se quería ensamblar y era muy difícil yo sé que si tú eres profesional va a ser muy fácil pero entonces la busqué y vi que llegaba la persona la ponía la acostaba la ponía la acostaba entonces puede que tú pienses de que no puedo instalar piso de madera no sino que hay varios tipos entonces hay algunos tipos que si le vas a estar pegando si no sabes mucho pero ya si eres un profesional ya sé que tiene su maña para ponerlo y se ensambla pero la mayoría que se instala aquí por lo menos en varios trabajos queridos siempre es el laminado las personas escogen el laminado he hecho como tres veces en toda mi trayectoria piso de madera pegado entonces eso se llama glue down el que lleva el pegamento abajo pero el otro también hay otra clase que también les voy a mostrar aquí va con clavos yo realmente no tenía la herramienta para pegarles con clavos pero tengo la herramienta que para los clavos pero no la especial que se necesita porque no la hago tan seguido entonces una vez que sepas cómo va o cuáles son las cosas que se necesitan saber y una vez que ya sepas cómo empezarlo ya vas a poder seguirlo en algunos casos hay que seguir una línea y en otros casos no pero la mayoría de veces que yo sigo es para como no desperdiciar mucho material empiezo corto a la mitad la mayoría de veces pongo un entero una mitad y un cuarto entonces ya con eso puedo empezar empiezo y al final lo que se necesita lo corto y los cortes lo uso para empezar ahí y así se ahorra mucho material y no hay que seguir las líneas pero en otro caso si quieres que se siga la línea solo si realmente la propiedad o el cuarto o la sala que esté escuadra si va a funcionar si va a funcionar porque puede que tú empieces la mitad entero la mitad entero y sigas la línea pero si está descuadrado si era la mitad ya va a ser ponle de que si la mitad va a ser por decir 20 pulgadas el piso es de 40 entonces lo cortas a la mitad va a ser 20 pero cuando se va despegando se va despegando va a ser 21 y así ya no va a servir y cuando las personas se van a parar se va a ver feo entonces eso hay que tomarlo en cuenta sé que es una introducción pero lo único que te quiero decir no importa cualquier piso que tú pegues solo asegúrate que tomes estos tips que te voy a dar ya en continuación por lo menos debajo de la puerta que quede bien que queden bien ensamblados que no se tuerzan las líneas porque si no ya no van a ensamblar en otros lados se va a doblar vas a tratar de va a ser muy difícil entonces te invito a que te quedes hasta el final y veas como he instalado estos pisos de madera hay unos super fáciles y hay otros difíciles que lo disfrutes bienvenidos a un video más y en esta ocasión vamos a instalar el piso de madera este es un piso laminado es de los más baratos solo costó 97 centavos el pie entonces solo se gastó como 150 dólares para comprar todo esto y la única cosa que me gusta de esto es que no se raya entonces cualquier cosa que le pase no se va a rayar solo si le das un golpe muy fuerte entonces se va a lastimar pero mientras tanto no se va a rayar a diferencia de los otros que valen caro hasta 4 o 5 dólares el pie esas si le rayas poquito ya se va a ver lo feo y este siempre va a estar resplandeciente no va a tener ninguna raya y vamos a empezar de este lado realmente no importa como quede aquí porque es un cuarto pequeño no vamos a ver descuadrados de la casa vamos a empezar allí y conforme el piso madera lo pida como va a ir así la vamos a poner solo vamos a dirigirnos conforme a la pared y ahora lo que vamos a hacer nuestro primer corte lo voy a cortar a la mitad una madera a la mitad y el otro vamos a cortarlo a tres cuartos o un cuarto entonces y para no desperdiciar el material solo los primeros dos lo vamos a cortar y después que conectemos las primeras dos filas lo que sobra de allá lo vamos a poner aquí lo mismo cuando lleguemos allá lo que sobra de allá lo vamos a poner aquí para no desperdiciar nada de material y esta tiene dos lados pero del lado que tú quieras empezar es también y aquí ya previamente he puesto la capa blanca que ven y es un fond y esto es para evitar que la humedad suba en el piso está sobre el cemento pero también sirve como un tipo amortiguador que no lo mencioné pero ahorita lo estoy mencionando mira ya lo voy a cortar cuando tú miras esto lo pones aquí así en la misma la lengua larga va a estar la lengua larga y el del lado corto cuando lo pongas así de lo que miras y mide 40 le das 39 metros cuartos un cuarto menos para que tengamos margen de horror para meterla si la pones bien reforzada vas a rayar la pared y porque ya es un cuarto menos un cuarto menos voy a empezar con una mitad aquí como puse la entero entonces voy a poner la mitad y como les digo para ahorrar material esto es lo que se hace lo que sobra allá lo vas a poner aquí y así no importa donde quieran las rayas si quieres que se vea la raya derecha si vas a gastar más material pero ya depende de tu criterio como lo quieras ver si quieres ver que todas las rayas se miren de la misma posición tienes que fijarte porque igual si está descuadrada un poquito la pared tienes que sumarle un cuarto, tres cuartos hasta una pulgada si es que la pared se dobla porque ya si quieres ver la raya y si la pared está descuadrada se te va a ver bien feo entonces tienes que tomar eso en cuenta si quieres que las rayas se vean pero como en este caso te digo donde caigan las rayas va a estar pero lo único que tienes que fijarte en cada unión tiene que pasar 6 pulgadas si es menos de 6 pulgadas tienes la probabilidad de que se desamblen esta raya si en esa nada y levantala un poquito cuando tu lo bajes vas a asegurarte que levantala este este poquito que hubo de falla y nos puede acabar la vida y en esta parte allá lo puse pegado pegado a la pared pero en esta parte hay que dejarlo un cuarto más pequeño una de las cosas lo que recomiendan dejarlo separado de los dos lados pero lo que yo hago dejo separado solo de un lado entonces en tiempo cuando es calor o en verano todo el material se encoge pero cuando ya es invierno entonces esto se expande entonces cuando se expanda y si no hay espacio lo que va a hacer a la mitad de donde sea se va a levantar entonces para evitar eso dejas como un cuarto es lo que yo dejo pero solo de un lado si empiezo allá termino aquí si aquí voy a empezar allá voy a dejar el cuarto de despegado entonces algo que también tienen que tomar en cuenta y lo otro que ahorita vamos a ver como les dije para no desperdiciar material el pedazo que la corto y la voy a poner pero el resto que sobre la voy a poner allá y este es una de las muy fáciles de ensamblar solo la pongo de este lado y la empujo para abajo y ya quedó es muy fácil entonces no tenemos que sufrir tanto para poner ese material hay otros que si cuestan le tienes que pegar poquito o ya los profesionales ya solo la ensamblan así a pura fuerza y ya este es el pedazo que les digo que sobró de allá entonces lo mismo seguimos lo mismo esta está dañando vamos a poner la misma seguimos con una nueva solo esto lo voy a poner pegado aquí 100% y ya solo la dejo caer ya esto es lo más fácil que he visto está muy fácil y aparte 97 centavos por piel no está nada mal y aquí es donde podemos ver que todo esto está bien descuadrado cada corte que hago se refleja aquí en esta terminación y aquí como pueden ver empieza de un lado más pegado y termina un octavo más grande igual empieza como un cuarto aquí termina tres octavos entonces eso quiere decir que está descuadrado y solo como te digo trata de que se haga derecha porque si no se hace derecha ya no vas a poder ensamblar los siguientes y los siguientes y algo muy importante que te quiero explicar de que el piso madera no se compra por cajas puedes cuando ya tengas lo que necesites si puedes comprarlo por cajas pero aquí va esta aquí dice en la información de la caja dice nueve piezas y hasta el peso pero como aquí se trabaja en pies entonces vamos a ver dice veinticuatro puntos diecisiete pies cuadrados por caja entonces hay otras que solo tienen dieciséis pies por caja entonces solo de lo que necesites como por aquí ciento cuarenta necesito ciento cuarenta pies cuadrados entonces ciento cuarenta pies cuadrados dividido en veinticuatro puntos diecisiete entonces me da seis cajas entonces trata de hacer eso cuando tú miras entonces trata de hacer tu cuenta para pasarla pero nunca compres que necesito cuantas cajas necesito sino unas cajas tienen dieciséis pies y esta tiene veinticinco porque también está más delgadita y las otras tienen son más gruesas por eso solo dieciséis pies cuadrados tienen dentro por eso espero que te ayude con esta información que trae la caja y lo de la parte de abajo de la puerta para que todo quede bien y se vea muy bonito lo que voy a hacer voy a poner esto como referencia y lo que voy a hacer la voy a rayar aquí para que entre exactamente y no se vea el corte no se vea que lo dejamos afuera y una vez que le haga esto le voy a cortar lo mismo aquí ya simplemente lo corto y una vez que lo he liberado aquí abajo solo voy a ver que entre entonces cuando yo empiece a trabajar va a tener que entrar esto para adentro para que cualquier corte que haga me de mucha oportunidad de trabajarlo mejor y ahorita van a ver de lo que se trata entonces lo que voy a hacer voy a hacer lo mismo con el otro y ya estoy en la última pieza aquí que está debajo de la puerta porque voy a ponerle liquid neo para que no se despegue solo la primera pieza porque si no le pongo se va a dañar y después de que se daña va a empezar a dañar las otras entonces una vez esta está muy fuerte no va a afectar las otras y aparte de esto voy a poner la moldura aquí que va a ser de aluminio entonces también la voy a pegar y de este lado para que todo quede bien este es un entero pero sobrepasa hasta aquí entonces lo que he hecho he cortado ahí y entonces queda exactamente aquí para cuando yo conecte el otro este quede metido y el otro solo venga a ensamblarse que ahorita lo que voy a hacer voy a medir esta y aquí ya he puesto esta pieza como solo es lo que quiero que se vea esto como si hicimos primero el piso y después esta cosa que no es pero para que tenga una buena presentación igual que al otro lado se ve bien que está metido a diferencia de que si solo la ponen aquí está más difícil porque puede que quede como un cuarto un octavo abierto y aparte la tienen que rellenar está bien que la rellenen pero si encuentran el mismo color de esto si la ponen con blanco se va a ver el hoyo rellenado y aparte de blanco entonces para evitar eso ya queda así y ya esta parte no va a pasar nada porque exactamente va a ir la moldura va a tapar va a estar hasta aquí la mitad y no va a haber ningún problema no se va a ver ningún agujero y ya solo el único pedazo que me queda por poner es aquí para hacer la medida de esto ya puse esta nomás para sacar la medida de esta entonces esta es la que vamos a cortar ahorita y este es el otro trabajo que les quería incluir en este video pero se va a hacer muy largo entonces lo voy a dejar para otro video pero en este entro más a detalle para hacer la escuadra y aparte unir la sala los dos cuartos y la cocina en una sola pieza entonces creo que lo voy a incluir en otro video para que no se se le hagas muy largo y este es otro trabajo también que se los quería incluir pero como les digo por el tiempo y aparte en este trabajo me dijeron que lo estaba poniendo mejor que los que habían puesto porque este ya solo era una recámara de la casa que quedaba por poner pero solo tratar de hacerlo bien y como les digo hay diferentes clases de madera como esta ven que es muy fácil de ensamblar pero está clavado y aparte el pón que tiene es el más caro que existe creo que 60 dólares hasta 80 dólares pagaron por lo blanco que está cuando hay ya 20 y todo muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias!